Si me tengo tiempo todavía No la hagas sufrir más Está bien, gracias Por esta vez te perdono, pero la próxima te liquido No soy cantada, ¿no? Menos mal que te frenaste, ¿eh? Porque si no te vas a mover las manos y seguía, ¿no? Y no iba a parar La robarte con mi derecha No, no, fue con lo de Rocío Cuando vino y me dijo que iba a ser el padrino Me quise morir Ah, por eso fue Alegrate, che, tu hija tiene poder Bien, a ver Gracias, está bien, nadie se lo sabe ¿Ve a tu casa? Mejor que los encuentro acá Así es, juntos, todos juntos Chicos Tengo fecha de casamiento Bueno, se van dando rápido las cosas, ¿no? Sí, 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 sí Bueno Bueno Es en unos días ¿Ya? Sí, sí, chicos Está lo mismo Un día, otro Lo adelantamos Ah, Dios, hay que moverse, entonces Con estos amigos no se agarran apuros, ¿eh? Bueno ¿No me felicitan? No me pongo la mierda para Tamara Y... qué tal? Ah, estás bienísima ¿Pero qué va a estar ahí? ¿No? Entonces, Daico es imbécil da lo mismo ¿Ya? Sí, vi acá Déjame hacer un tema doble de apple ¡Ay! ¡Ay! ¡Mamera! ¡No te importa! ¡Dónde te coja! ¡Shh! ¡Vóndate! ¡Vola! ¡Ay! No es para tanto. ¿Cómo que no? ¡Tenés que impactar! Es tu gran oportunidad, Tamara, ¿eh? ¡Busicos! ¡Ay! ¡Tenés un poco! ¡Tenés un poco! ¡Susotras vamos! ¡Bien! ¡No importa! ¡Estás espectacular! ¡Basta! ¡Basta! ¡Por favor! ¡Bien! ¡No te qucen! ¡Tamara! ¡Lleva esto! ¡Lleva esto, por favor! ¡Lleva esto! ¡Lleva esto! ¡Lleva esto! No, 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 se van todas. No quiero que se rían de vista. ¡Ay, no seas floja! Si no, se van, no van. ¿Por qué? Estoy siendo como una solterona en su primera cita. No me preocupes, decís cada cosa, dale, afloja, dale. Y todo lo trates mal, ¿eh? Y por sobre todo si es simpática de una vez en tu vida. Totalmente, por favor. Me pone muy nerviosa, váyanse, por favor. Y cierra la puerta. Se va, se va, se va. Cierra la puerta, ¿eh? Te estoy mirando. Hola. Hola. Soy para vos. ¿Vamos? Sí. Sí. Es porque tiene tantas preguntas, pero es que necesito saber. No hay problema. Si de algo puede servirle lo poco que pueda contarle... Sí, sí, por supuesto. Por supuesto que me sirve. Dígame, así que, Elena... estaba obsesionada. Estaba con un delirio de obsesión. Se la pasaba siempre repitiendo lo mismo. ¿Y qué es lo que decías? ¿Se acuerda? Me voy a vengar. ¿Nada más? Nada más. Bueno, no. Cuando me dejó cerrar la celda dijo un nombre. ¿Se acuerda qué nombre era? María. María, creo. O algo así. ¿Había parecido Mariana? Sí, creo que decía Mariana. Es la chica de la que me habló usted recién, ¿no? Sí, es la hija de mi mujer. Entonces hay bastantes probabilidades de que lo haga. Le mentiría si le dijera que no. Pero por eso avisamos a la policía enseguida. Es una enferma peligrosa. Sí, claro. Bueno, le agradezco muchísimo todo el piso, ¿eh? Por favor. Si llegamos a saber algo, ¿quiere que le avise? Sí, yo estoy en contacto con la policía. Pero de todas maneras, cualquier novedad vendría muy bien. Le voy a dar mi tarjeta. Sí. Le llamo al estudio. Le diga simplemente su nombre y yo ya voy a saber quién es. Porque no quiero alarmar a mi familia. Ahí está. Gracias de nuevo por todo. Por eso. Claudia, ¿qué es el ministro? Bueno, no sé si me necesitan. Sí, más que nunca. ¿Y? Y quizá con... Fausto arriba. Hay tanto por hacer, no sabes. Bueno, decime que te ayudo. No sé, yo estaba. Está bien muy hablando, ¿eh? Pero no, Lesslie. ¿Cuándo ya nos vamos? No vamos. Está bien, Lesslie. Bueno, decime, Lili, porque no tengo mucho tiempo, ¿sabes? Martínez está en la casa de la mamá de Hernández. Claro. Lo que me pasa es que yo necesito ordenarme, ¿sabes? Porque todo el mundo me dijo que me iba a ayudar. Pero vos sabés cómo es esto. Al final todo se borra, a mí me quedo solita. Bueno, no te decís eso. No, claro. Me decís eso porque no sabés todo lo que hay que hacer. Pero el día se acerca y si no está todo listo, yo no sé qué voy a hacer. Pero va a salir todo bien, Lili. Ah, a ver, ¿qué puede pasar de malo? Pero mal es un caso. Sí que hoy la vio y yo cuando te pregunté no me dijiste nada. Bueno, acá no quería que pasara nada de malo, por eso. Mira, la única que amó Lili acá fue ella enfrente de la facultad, nada más. ¿En serio le dijo todo eso? Sí. Pero bueno, se usted acepta, ¿no? Sí, pero a la madre le dijo vino. Y muerto. Sí, por lo largo semejante rango con tu estrafo, ¿no? Espero que también no se mande alguna de las suyas, lo único. Hola. ¿Qué pasa? No pasa nada, no te asustes. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué viniste? No pasó nada. Tu mamá me dijo que estabas acá y yo pasé a buscar. Toda la chiquita cota. Ay, qué divino. Bueno, no estoy todavía con las chicas charlando. Sí, bueno, pero mejor no vamos. Ay, pero estábamos pasando las mierdas. Sí, pero tenemos que ir. ¿Por qué? Si todo bien lo terminamos de ver. Es que hay muchas cosas para hacer en casa, ¿sabes? Y después tu vieja rezonga. Bueno, también tiene razón. Le prometí que le iba a ayudar y no la voy a dejar en banda, ¿está? No. Acá está. Con el chiste gaseosa como lo mismo tiene. No, pará, pará que hubo buenas comidas acá, ¿eh? Hubo manjares. Pasaron cosas acá, ¿eh? ¿Me extrañas? No me vas a decir, no me vas a decir ahora que extrañas justo quien te está por casar. No, pero me estaba acordando de muchas cosas. Si no hubiera sido por todos ustedes, jamás hubiese alquilado esto. O tal vez tampoco estaría acá. Es que era ridículo eso, era una huida sin sentido. ¿Y la tuya, entonces? Si, la sé, cada uno tuvo lo suyo acá. Mira, pensé que te agarré, me mandé ahí y yo no quería que te lastimaran. Qué loco que era ese tipo, ¿no, hermanito Patricio? Si, nosotros dos kamikazes. Y vos el mejor amigo. Estaba pensando, ¿no?, ahora que me caso. Que... Quiero que vos estés. Claro que voy a estar aquí. Va, salvo que vos no me invites. No, no te lo digo por eso. Que quiero que estés preguntado. Mirá, si te referís a la filmación, ya lo pensé y no hay problema. No, no lo digo por eso. Quiero que seas mi testigo del casamiento. Tu estás en un 것 de miedo. Y luego, la... Pibeón digamos tomar un poco. Número un poco. Y luego, como recordar, vamos, marchas en un vaso. Si, te considerμε tenemos, te gustaría volver aとうar. Empu�as.